Ingrid Coronado y Fernando del Solar continúan en pleito por una casa y un departamento que se encuentra a nombre de ambos, inmuebles que adquirieron en el momento que estuvieron juntos y procrearon dos hijos. Con el fin de lograr la disolución de esa casa con un valor de más de 15 millones de pesos y del departamento de 6 millones, que se encuentra en Cuernavaca, el juzgado les propuso a Fernando e Ingrid llegar a un acuerdo, el cual sería vender los dos bienes y repartirse el 50%. Sin embargo, de acuerdo con una publicación de Diario Basta, la conductora se niega a vender la casa que actualmente habita al lado de sus hijos y el departamento, a pesar de que Fer del Solar le propuso que comprara la otra mitad y que le pagara esa parte, ella se ha negado a la propuesta.